¡Qué gusto saludarte! 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 ¡Qué gusto gusto saludarte! siete años. Entonces, bueno, yo he estudiado ingeniería civil, es la carrera con la que he ido trabajando, ¿no? Entonces, la que he ejercido. Hasta hace seis años atrás que me dediqué totalmente a hacer 100% el negocio de redes de mercadeo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tengo una visión súper clara de que a mí me gustó ser mamá presente y me quedo con eso. Entonces, este modelo de negocio me ha permitido que yo pueda ser mamá presente, que es algo que sin duda ha cambiado totalmente mi vida, ¿no? Como ingeniero civil he ejercido, ¿no? Varios años. Sin embargo, yo estaba haciendo un negocio, me estaba yendo súper bien, pero resulta que el último año me va de la patada. Entonces, tenía dos opciones. Una era buscar nuevamente el trabajo tradicional y otra era ver una manera de emprender. En eso, Dios, siempre Dios, primero escuchó mis oraciones porque yo, este, doble rodillas, estaba así súper triste porque no sabía qué era lo que se venía y decía, guíame hacia dónde tengo que ir. Y a la semana me llamó un amigo, Miguel Molina, uno de nuestros primeros diamantes ejecutivos de Bolivia. Entonces, me llamó y me dijo, vamos a tomarnos un café. Así que siempre le agradezco por esa invitación. Y nada, fuimos a tomar el café y él me cuenta que él tenía mucho miedo de invitarme. Así que no tengan pena de invitar, no saben quién lo puede necesitar. Entonces, me invitó y me explicó sobre la empresa, ¿no? La empresa no había abierto todavía en Bolivia. O sea, faltaba todavía que se aperture. Entonces, yo estaba más interesada en saber cómo iba el tema del negocio. Imagínense, yo con los números quería saber más de números. Entonces, pero cuando empiezan a mostrarme el producto y me menciona que tenía 78 patentes aquella vez, entonces yo dije, wow, tuve la oportunidad de trabajar como examinadora de patentes. Entonces, logré hacer cursos en el exterior con la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y sé lo que vale una patente, lo que se invierte en una patente, lo que cuesta obtener una patente. Entonces, para mí, eso fue, wow. Entonces, dije, ya, vamos a decir que tu producto es buenísimo, muéstrame el plan de compensación. Literalmente, no creía que se podía ganar tan bien. O sea, yo durante cuatro noches no dormí y me acuerdo que me conectaba así en la madrugada. Entonces, le decía a Miki por WhatsApp, lo veía en línea y le decía, por favor, ¿me puedes sacar estas dudas? Trataba de buscarle la letra chica, ¿no? Entonces, al plan de compensación y literalmente no lo encontré. Entonces, dije, bueno, si se gana tan bien, entonces yo me apunto y entro a todo lo que es el negocio, ¿no? Entonces, de esa manera es que he llegado a crecer en este año y medio. En siete meses logré el diamante con la bendición de Dios, viajé a los super oro. Entonces, y actualmente tengo un equipo donde tenemos muchas personas a las que obviamente estamos ayudando a que tengan ese crecimiento. El cheque anterior del anterior mes fue aproximadamente 5 mil dólares. Eso es algo que no lo soñaba siquiera. Gano mejor que un ingeniero civil pagado en mi país. Un sueldo básico aquí en Bolivia son 300 dólares, así que ya se pueden imaginar lo impresionante y todo lo que nos está dando inmunotech aquí en Bolivia que estamos iniciando, ¿no? Entonces, y ya les digo y ya les voy a comentar más adelante, uno de mis favoritos es el Optimizer Performance, que desde que llegó a Bolivia no saben cómo lo amo. Eso es lo que yo tengo para compartirles en este inicio, querida Nel. Gracias, gracias, Sofía. Adelante, pues, ¿qué tal? Yo estoy impresionada del, de los resultados. Aparte, cuando tú me platicaste que trabajaste con el tema de patentes, o sea, escuchen las credenciales de lo que Sofía nos acaba de decir y eso a todas luces, de verdad, a presumir que como inmunotech no hay dos y como inmunocal tampoco. Así que gracias, Sofía. Y bueno, ahora vamos a pasar desde Bolivia. Vamos a volar con Ángeles Mayorga. Nos vamos a México. Cuéntanos dónde estás. Yo les quiero dar un antecedente. Yo invité a Ángeles porque yo le decía, yo te sigo en redes. De hecho, a todas ellas las pueden seguir en redes sociales porque ahí están publicando constantemente. En un ratito más les escribimos ahí en los chats las redes sociales de cada una de ellas. Así es que Ángeles, también cuéntale a la audiencia cómo es que inicias en Inmunotech y tu historia también bien interesante. Hola, Nel. Pues muchas gracias de entrada por la invitación y segundo, pues bienvenidos a todos los que se conectan el día de hoy. Es primera vez que aparezco en cámaras, así que estoy un poco nerviosa, pero importante. ¿Cómo empiezo Inmunotech? Mi historia fue un poquito diferente a la anterior, a la de Sofía, porque yo comienzo Inmunotech no queriendo Inmunotech, vaya. A mí mi esposo me habla de Inmunotech por Inmunocal Platinum y yo le dije, es un producto más, no funciona. Yo de formación soy científica, tengo una ingeniería en biotecnología con maestría y doctorado. Realmente trabajaba en laboratorio al 100% cuando yo conozco Inmunotech y yo le dije, ese producto no funciona. ¿Qué pasó? Que varios meses después tengo un accidente en el laboratorio y a la mala lo tuve que conocer. Me corté los dedos y mi esposo me dijo, te lo tomas porque te lo tomas. Lo tomé y, oh, sorpresa, mi recuperación fue rapidísima y como me dieron incapacidad en ese momento, mi esposo me dice, mira, tú que eres muy culta y muy científica, trabajas, o sea, sabes lo que es una patente, pues no hay peor ignorante que el que no quiere ver la información. Así que siéntate a checar toda la información y ¿qué pasó? Mi sorpresa fue esa, que las patentes, los estudios, todo eso conectó conmigo y dije yo, lo primero que dije es quiero que mi mamá lo empiece a consumir. Entonces yo me registré a Inmunotech como consultora para consumo, tal cual. No empecé a hacer el proyecto porque yo estaba terminando mi doctorado, pero ¿qué pasó? En esa transición yo le decía a Anel, yo me veía más cansada, estaba muy gordita en su momento porque no tenía tiempo ni para alimentarme correctamente, me saltaba las comidas, tenía muy malos hábitos alimenticios y yo veía a mi esposo bajando de peso, cada vez más feliz, cada vez más sonriente, yo cada vez más gruñona y dije de plano yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. No sé qué estás haciendo, pero yo lo quiero hacer. Sí, aquí están viendo una imagen, o sea, ¿cómo puede una década cambiar cuando cambias los hábitos alimenticios? Aquí hay un ejemplo, ¿cómo estaba yo en el laboratorio? Que amaba la ciencia, amo la ciencia finalmente, pero no me dejaba calidad de vida, no era una madre presente, no disfrutaba mi vida y vivía estresada completamente comiéndome mis problemas. Así que ahí está la diferencia de cómo cada vez estaba más sonriento, más sonriente y bueno, ahorita les voy a contar cómo fue mi proceso, vaya, pero básicamente así fue como yo pasé de no creer, así creer en el producto, mi producto principal o mi favorito, aquí está el performance, no lo dejo, sí, son esas seis, ocho horas extras de manera natural, que yo siempre menciono esa parte. ¿Cómo conecto con la filosofía de Immunotech? Pues finalmente como científica, Immunotech ya te da un producto probado, con patentes, demostrado, que nada más tienes que pues recomendarlo con más personas y a partir de eso empezar a tener un negocio. Yo soy mamá de tres niñitos y pues ser mamá presente fue algo que siempre quise hacer, pero sin embargo no me atrevía porque no tenía yo tiempo y pues es hoy en día lo que uno de mis motores, el hacer lo que hago, el compartir mi testimonio con más personas, lo que me ha hecho que pues que tenga los resultados actualmente, vaya, sí. Mi cheque aproximadamente como oro, yo soy líder oro, está aproximadamente entre los dos mil doscientos, dos mil trescientos dólares mensuales desde casa. ¿Qué tal? Oye, y eso se genera o generabas eso en el laboratorio donde estabas trabajando. No, para nada, o sea, normalmente mi ingreso estaba como en quince mil pesos, pero de sol a foco, le digo a las personas, porque no veía salir el sol y tampoco veía cómo se metía, yo salía cuando ya no había sol, pero era otra vida completamente distinta. Oigan, pues vamos a aprovechar, no veníamos preparadas, pero les vamos a hacer el comercial, ¿no? Yo creo que todas hemos sido impulsadas por estos nutrientes que ven aquí en pantalla y ahorita le voy a preguntar también a Leidy y a Marita que nos digan. Muchísimas gracias, Ángeles. Ok, escucho el audio. Estoy bien, estoy bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Háganme dedito así para saber que me escuchan. Ah, gracias. Entonces, les voy a, les voy a preguntar, gracias Ángeles, y bueno, volamos desde Bolivia hasta México. Les quiero decir que les están mandando muchísimos saludos a través de Facebook. Los estoy escuchando y leyendo ¿Cuál fue su estrategia para llegar? Dice Olga. ¿Cuál fue su estrategia para llegar rápido al diamante? Ahorita nos regresamos a esas preguntas. Escríbanos, escríbanos. Oye, me da mucho gusto leer a El Red Mike que también les manda saludos, un diamante ejecutivo desde México. Y muchos más saludos a través de Facebook. Escríbanos qué emoción que están aprendiendo de lo que nos están compartiendo y también a través del Zoom. Y desde México ahora volamos hasta Colombia. Leidy, yo conocí a Leidy, te vi en un evento de diamantes en un team building que hubo acá en México. Entonces, la verdad es que siempre te he visto con mucha energía. Se ganó el viaje a Nueva York. Se ganó ahorita este viaje y es diamante. Se gana la maleta esport. O sea, ya dice yo, todo lo que hagan participo. Me encanta esa actitud. Entonces, no sé si puedas reactivar tu audio para que te presentes a la audiencia, sepan quién eres, quién eras antes de Inmunotech y cómo llegó a tu vida. Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues primero que todo, gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, mi nombre es Leidy Gómez. Yo conozco de Inmunotech más o menos en el 2019 cuando Inmunotech entra a Colombia. Yo soy esposa, soy madre de dos hermosas hijas. Y cuando llega Inmunotech a Colombia por cuestiones de ya temas en la familia, mi sobrino con 16 años sí presenta un cáncer muy agresivo, el cual ya estaba muy avanzado. Nos hablan del producto, pues Colombia Inmunotech inauguró formación, pero yo empecé a investigar sobre el producto con mi hermana para poder suplementar Andrés Felipe. Y gracias a Dios nosotros vimos un resultado muy, muy positivo en mi sobrino. Él pudo salir de un reto de salud solamente en cuatro meses y medio cuando él iba a hacer un tratamiento oncológico de diez meses. Gracias a Dios no quedó con ninguna secuela. Y ahí me motivan a viajar a México. Yo venía trabajando o siempre he trabajado en almacenes de cadena, almacenes de ropa en centros comercios. Quedé en embarazo muy, muy joven. Yo tuve mi primera hija a los 17 años, por lo cual no pude seguir mis estudios, sino que me tocó empezar a trabajar para sustentar a mi hija. Y eso me privó mucho de pronto de muchos sueños, muchas metas que yo quería hacer, pero pues lamentablemente me tocó empezar a trabajar desde muy joven. Y cosas que pasan en los almacenes como tal es que el tiempo se eleva uno. A la vuelta de más o menos 15, 16, 17 años más o menos, creo yo, que llevaba ya en los centros comerciales, vi que mi vida se estaba pasando ahí. Y como que era todos los días lo mismo, me levanto, trabajo, vuelvo a casa. Horarios muy largos, porque los centros comerciales son horarios muy extensos, hasta 8, 9, 10. En temporadas de altas le puede dar a uno a las 12 de la noche, uno a la mañana trabajando en centros comerciales y llega Inmunotech con este producto maravilloso, el cual cambió la vida de nuestra familia. Empiezo también a dárselo a mi mamá. Vemos resultados en mi mamá con una artrosis y me hacen la invitación a ir a una convención en el 2020 a México. Cuando yo llegué allá a México, o sea, yo no lo podía creer. Yo veía a todo ese poco de gente y yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, había más de 10.000 personas. Nunca había hecho las redes de mercadeo, no entendía qué era eso. Pero empecé como buena vendedora, porque toda la vida había trabajado en ventas, empecé a vender el producto, a recomendarlo. Pero lo que yo no entendía era que Inmunotech no es una empresa solamente de ventas. Nosotros no somos vendedores, nosotros somos consultores, los cuales asesoramos a las personas. Y empiezo a trabajar más el tema de liderazgo y empiezo a ver que aquí había más que una venta de producto. Empiezo a trabajar ya con mi equipo, con las personas que iban llegando, con mis amigas. Empiezo a formar una red. Y para esa fecha más o menos entra pandemia, pasa el 2021. He tenido la oportunidad de ganarme, como dice, todos los viajes de la vida Inmunotech. Me gané el del 2021, me gané el del 2022, el del 2023. La semana pasada acabo de coronar mi viaje ahorita el 2024. Y noto pues que aquí hay algo muy bonito, hay una familia, hay un equipo. Y hago el rango oro y mi hija me dice que quiere estudiar medicina veterinaria. Y ahí es donde yo digo, güema chica, se vuelve, se me rebobina el caso. Y digo, yo no, pues yo no tuve la oportunidad de estudiar. ¿Yo cómo le voy a decir a mi hija que no puedo, que no tengo con qué darle ese sueño que empiece a estudiar? Y hace en mí encontrar realmente, como dice Mario Huertas, el por qué poderoso. Encontré en mi hija ese sueño, el cual quiero que ella lo viva, lo cumpla. Y decido llegar a mi rango diamante para poder ayudar a mi hija. O sea, es algo muy bonito. Inmunotech, me ha abierto muchas puertas. Es mi pasión, es mi amor. De verdad, yo vivo por Inmunotech, vivo con Inmunotech. Y la verdad, para todas las personas que están aquí y que están iniciando este proyecto, mi mensaje como tal es que si una persona como yo, que no tuvo la oportunidad de tener estudios, ha podido llegar en donde estoy yo. Actualmente tengo mi rango diamante y genero muy buenos ingresos para Colombia. Mi rango diamante, mi cheque fue de 12 millones de pesos. Estamos hablando más o menos de 8 o 9 salarios mínimos. Es mucho dinero. Entonces, esa es mi motivación. Ese es mi mensaje el día de hoy, que las personas que a veces les dificulta crecer o avanzar, encuentren ese porqué poderoso, porque ese porqué es el que los va a sostener en este tipo de negocios. Y nada, pues darle las gracias y no sé qué más me decir. Bueno, bueno. Lady, ¿me pusiste? Bueno, yo sí, somos del club de la lágrima perpetua, decimos aquí en Inmunotech. Y todos los que están en Zoom pudieron ver todos los corazoncitos que aparecieron aquí en el Zoom las reacciones y obviamente también a través del Facebook. Qué bonito. Gracias por abrir tu corazón. Y justamente que nos estaba preguntando, Olga, denos un tipo, un consejo. Creo que ahorita Lady acaba de resumir. El mayor consejo que podemos dar es encontrar ese porqué poderoso que hace que te muevas todos los días sabiendo, no sabiendo, creyendo, no creyendo, hacer las cosas. Lady, qué bonito mensaje nos diste hoy. Voy a voy a volar ahora desde Colombia, ahora vamos a volver contigo en unos momentos más. Y dice Adriana Pedraza, Lady me hizo llorar. Claro, Adriana, a ti y a todos. Yo no más porque me aguanto, porque ya seguía para volverle a preguntar. Pero sí, también mis ojitos se llenaron de lágrimas y todos los que están. Dice, dice Eugenia Torres, una colombiana con mucho, no sé qué dice, porque es una palabra que ya se utiliza seguramente, perrén, que dice, no sé, no sé qué se refiera. Entonces, voy a pasarme. Adelante, Lady, a ver, tradúcenos. Perraquera, fuerza. Gracias, gracias, Lady. Vamos a pasarnos y estoy muy orgullosa porque hoy invité a una querida persona que conozco desde hace muchos años. No les digo cuántos años porque si no nos vamos a ventilar aquí en edades. Pero te quiero decir que ella también, diamante de Inmunotech, ganadora de este premio que dio Inmunotech, con reconocimiento al tema deportivo. Ella es mi hermana, Marita Valderas. Ella es mi patrocinadora en Inmunotech. Quiero presumir, Salán. Estoy muy orgullosa que le dije, hermana, te tengo que presumir porque acabas de ganarte este premio. Pero por otro lado, les voy a decir algo que me llamó la atención hoy. No fue intencional, pero solamente tengo invitadas. Ustedes saben que en esta conferencia hay hombres y mujeres. Y coincidió mujeres. Así fue, así luego sucede en las conferencias. Si se fijan, creo que estamos como en concurso. Ángeles, no. Sofía, perdón, y Lady tienen dos hijos. Ángeles tiene tres y Marita tiene cuatro. Así que las próximas conferencias las vamos a invitar de a cinco, seis, siete. Si alguien aquí en la audiencia se identifica y tiene más hijos, díganos porque los vamos a invitar. Pero adelante, Marita, cuéntale la audiencia quién eres tú, cómo conociste Inmunotech, cómo llegas a ese diamante que ha sido para ti. Adelante, querida hermana. Muchas gracias. Gracias, Anel. Gracias, hermana de corazón. Te agradezco mucho todo lo que dices y la verdad estoy muy contenta. Me es difícil hablar un poquito porque Lady también me dejó aquí el nudo en la garganta y me hizo recordar algunas cosas. Y en especial lo que quiero compartirles es, digamos, un poco de mi historia, de cómo conocí Inmunotech, pero sobre todo cómo me sentía. Yo en ese momento, cuando hace doce años, fíjense, yo hace doce años conozco Inmunotech y yo de profesión pues estudié contador público. Después de, qué serán unos, este, cuántos años de que ejercí, me casé. Ustedes conocerán a mi esposo, el doctor Miguel Ángel, este, y empezamos a tener nuestro primer hijo. Batallamos, este, para tener hijos. O sea, increíblemente, ahora tenemos cuatro, pero realmente en mi primer hijo batallamos, este, y ahora que estamos festejando este gran logro y este gran premio que nos dio Inmunotech, yo reflexionaba un poco acerca de las congruencias, ¿no? Entonces, este, yo fíjense que me sentía muy incongruente de haberle pedido tanto a Dios que me diera un hijo y luego, por mi profesión de contadora, me iba a trabajar y lo dejaba en guardería desde ocho de la mañana hasta cinco de la tarde. Ahí, algo adentro de mí decía, ¿por qué hago esto, verdad? No, no pedía yo a Dios a este hijo tanto y ahora lo encargo. Esa, esa parte en donde, en donde también creo que Sofía mencionaba, pedirle a Dios esta oportunidad en el momento en el que dices, esto no me gusta, algo, algo en mi vida no calza, algo no está funcionando como debería de funcionar, es ahí en donde le pedimos precisamente a Dios una oportunidad, cuando además, porque adivinen por qué tenía que dejar a mi hijo tantas horas, ¿no? Porque yo tenía que generar ingresos porque teníamos muchos compromisos económicos. Mi esposo médico, yo contadora, pues entre los dos juntábamos seis trabajos. Entonces, ahí es en donde te das cuenta que definitivamente la inteligencia financiera es básica en la vida, deberíamos enseñársela a nuestros hijos, más bien, deberían enseñársela en la escuela, nuestros hijos no lo hacen, lo tenemos que hacer nosotros, pero pues desgraciadamente así caímos en un bache financiero grande, hijos sufriendo con falta de tiempo de sus papás, y entonces fue cuando les digo, pedimos a Dios esa oportunidad. Y gracias a Dios, nuestro amigo Arnulfo y Pati, que ya los conocíamos de tiempo, pensaron en nosotros, vieron que nosotros teníamos la capacidad de hacer equipo con ellos y definitivamente, pues les agradecemos de todo corazón. Ellos nos invitan y fíjense que lo que a mí más me gustó en particular, lo que la verdad me secuestró el corazón un poco al inicio, ni siquiera fueron los ingresos residuales porque no los conocía tanto, sino fue el sistema de enseñanza, el sistema en donde yo empecé a sentir que estaba creciendo personalmente. Y el escuchar audios, el leer libros, el que todos los días me estaban diciendo que quisiéramos algo para crecer dentro de nosotros, esa parte yo decía, esto me gusta, nutría una parte de mi ser que necesitaba crecer. Entonces, creo que eso fue lo primero que me encantó de las redes de mercadeo, de Inmunotech, ese proceso en donde te llevan de la mano, esta llamada en particular y todo lo que nuestros líderes preparan para nosotros es eso, llevarnos de la mano en un crecimiento, en que no te quedes como llegas a Inmunotech, sino que vayas creciendo y vayas este no solamente económicamente ni en la salud, sino que también crezcas en tu interior, en tu espíritu, en tu persona y eso la verdad imagínense qué tipo de mamá le ha generado Inmunotech a mis hijos, que soy una persona que ha crecido de esa manera, Anel. Entonces, por eso es que continuamos aquí en Inmunotech enamorados y más comprometidos que nunca porque creemos que este es un proyecto integral, totalmente integral. Y me encanta justo que concluyas con el tema de ser integral porque justo es lo que hoy nos trae aquí. O sea, creo que cada uno de nosotros llegó aquí por algún tema, cada una de las invitadas, incluso pueden escribir a través del Zoom y a través de Facebook y quienes están por YouTube. Escríbanos ahí en los chats por qué llegaron a Inmunotech, qué es lo que te mueve, qué es lo que te movió, qué es lo que tú estás buscando. Pero yo creo que todos hemos evolucionado y lo que en un inicio te movió tal vez ha ido como ajustándose, se ha ido como evolucionando, acomodando, no lo sé. Son cosas que de verdad va cambiando cada uno con el paso del tiempo. Pero una cosa que creo que a las cuatro nos... Sí, pausa. En principio no sabíamos que existía. Entonces, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de bienestar físico, económico, emocional, el sentirte que dejas un legado, que trasciendes, muchas cosas de esas. Dice Joana que llegó por temas de salud, salud, dice Sonia que le inspiran las historias. Por ahí en el chat de Zoom, de Facebook, lo sigo leyendo también. Compártanos salud y cómo recuperé, o sea, cómo recuperé su salud, dice, y un negocio con crecimiento. O sea, son muchas historias diferentes como cada quien llega a Inmunotech. Pero un punto bien importante y me encantaría iniciar con Sofía que nos cuentes esa parte. ¿Por qué no solamente ya quedarte con la parte de pasar la voz en salud, solamente a desarrollar el negocio? ¿Por qué también querer tener actividad física? Porque queremos inspirar hoy a todos los que nos están escuchando a que se unan a este movimiento global de bienestar, también con movimiento real, ¿no? De nuestros cuerpos, de estar bien, de ser inspiración para otros. Adelante, Sofía. Cuéntanos esa parte, por favor. Mira, querida Anel, te comento lo siguiente. Yo siempre fui súper deportista, más joven, obviamente, ¿no? Incluso llegué a estar, o sea, entré para, quería ser militar. O sea, ya te ubicas más o menos cómo fue. Entonces, dentro de todo eso siempre me gustó hacer deporte y cuando yo me embarazo de mi segundo hijo, que ya son como hace siete años, que yo dejo de hacer ejercicio. O sea, tomo una pausa muy larga, ¿no? Entonces, sale lo del reto y obviamente sale lo del reto y yo empiezo a transmitir a todos los del equipo, miren, ahí es el reto con Optimizer. Y digo, me puse a jugar un día con mi hijo y me doy cuenta de que no podía tener ni la resistencia para jugar con él. Me agachaba y me dolían como las piernas. Entonces, dije, no, este es el momento ideal. Así que dije, me pongo a hacer, ahí está en un video. Este es el video que mandé para todo el reto, que es un resumen básicamente. Y sí, entonces dije, ahora decido qué hago. Entonces, me puse al gym, me puse con una entrenadora, me puse con el catering, ahí está mi entrenadora. Y la verdad es que al principio fue durísimo porque ahí las imágenes están súper rápidas, pero no saben cómo me dolía, cómo no podía hacer. Había cosas tan, como les digo, simples, ¿no? Ese ejercicio de las piernas no saben cómo me mató, ¿no? Entonces, y bueno, pues he ido desempolvando absolutamente todo, pero pienso que ha sido el impulso más grande para que yo pueda retomar este tema de hacer ejercicios y para, y hacer un antes, un después de cada momento. Ha sido lo que, o sea, el avance que he tenido en un mes, se notaba el avance totalmente. Ha mejorado mi digestión, ¿no? Entonces, obviamente me he sentido más deshinchada, el estómago más plano. O sea, yo les digo que esas pequeñas cosas que han ido cambiando es como que, wow, qué maravilloso. Entonces, obviamente me da la inspiración para poder seguir, ¿no? La fuerza. Además que, no crean, o sea, no fue fácil. Tenía que levantarme, tenía que ir, dejar algunas cosas para hacer, para dedicarme a ese tiempo, ¿no? Y aparte de eso, este, yo hice un video previo a ese, donde yo, este, por redes sociales me comprometí a hacer el reto. Entonces decía, tengo que hacer el reto, no me puedo quedar así, ¿no? Porque ya lo subí a redes. Entonces, todos se preguntaban, ¿y cómo te está yendo y qué andas haciendo y qué no sé qué? Sí, sí, claro, sí, sí, ¿no? Entonces, era un compromiso conmigo, pero al mismo tiempo un compromiso que hice de manera abierta, se podría decir. Entonces, hay muchas personas que ven y muchas personas también que me dijeron, yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? Entonces, y bueno, ha sido el gran impulso para poder sacar la mejor versión de mí. Y sé que no es de la noche a la mañana, se va haciendo un avance, pero imagínense si en un mes lo que voy a lograr, lo que voy a lograr en tres meses y lo que voy a pasar, lo que va a pasar en un año, ¿no? Entonces, obviamente quiero que esto sea parte de mí y pues nunca más hacer esa pausa tan larga que hice. Así que ese fue uno de los impulsos. Yo agarré y como me pagué el gimnasio, me pagué el entrenador y la comida, dije, pues, me va a doler si no lo hago. Así que ese también fue uno de los motivos para no dejarlo ahí, querida Anel. Oigan, me encanta porque yo les decía en el promocional de esta sesión de hoy que como haces una cosa, haces otra. Entonces, tal vez si ahorita quienes no estén muy interesados en el tema deportivo, de tener activación física, digan, ay, ¿por qué me platican de eso, no? Bueno, les quiero decir que esto, esto que nos acaba de decir Sofía, aplica para el tema deportivo y para todo. O sea, también para quien esté interesado en desarrollar fuertemente el negocio en Inmunotech, es exactamente lo mismo. A lo mejor cuesta trabajo al principio, pero te comprometes. Ella hizo público su compromiso. A mí cuando me platicó, sí me sorprendió porque dije, bueno, ahí, ni cómo te rajes, como diríamos en México. O sea, tienes que hacerlo o hacerlo porque estás diciéndolo a la comunidad, ¿no? Y las personas te preguntan y te siguen, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjate, fue el nivel de compromiso. Y luego invertirle, invertirle tiempo. Además, ella le invirtió dinero, ¿no? Porque ciertamente el entrenador, ¿no? Toda esa parte y seguir obviamente lo que te estaba indicando. Me encanta, gracias. Eso es para, como les digo, Inmunotech, ejercicio y lo que queramos en la vida. Quiero hacer una pausa rapidísimo porque yo les dije, a ver, escríbanos qué es lo que los motivó para estar aquí en Inmunotech. Y dice Norma, me llamó la atención por la salud, pero después vi que existía una gran posibilidad de tener mejores ingresos, ayudar a otros y heredárselo a mis nietos. ¡Ay, qué bonito! Sí, me encanta también esa parte. Dice, desde Bolivia, María Elizabeth, me movió dejar un legado a mis hijos y cambiar mi vida ayudando a los demás. Y Laura dice, llegué por un tema de salud muy severo. Al ver la impresionante mejoría de mi salud, quería que todo el mundo lo tomara. ¡Claro! Pues si te va bien, a todo el mundo se lo quieres compartir. Dice Amy Alvarado, llegué por una situación de salud por mi esposo, pero permanezco por el bienestar financiero y prevención definitiva. Me veo siendo una gran mamita empresaria. ¡Ay, qué bonito, Amy! Bueno, pues, de ahí, bueno, después hay más mensajes, pero no los alcanzo a leer todos, seguiré leyéndolos a lo largo de la sesión. Quiero pasarme de con Sofía, muchas gracias. Volamos nuevamente de Bolivia, nos vamos a México con Ángeles. Cuéntanos en ese sentido para ti cómo fue. Seguramente vas a decirme, no hombre, fácil, despertaste un día con la varita mágica y dijiste, ¡Voy a ser mejor versión! Y ya, todo se dio. ¿O cómo fue? No, definitivamente no fue fácil. Alguien lo comentó, creo que fue tu hermana. La parte de Inmunotech que más me impactó a mí fue la parte del desarrollo personal. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas mujeres, y digo, tú lo mencionaste en el video, ¿cómo dejar de postergar? Punto número uno, tener un objetivo claro, un motor que te mueva finalmente. Pero algo importante, un compromiso contigo misma. Todas somos mamás, así que no me dejarán mentir, que nosotros no podemos decirles a nuestros hijos, hagan ciertas cosas y no hacerlas. Porque si nosotros comemos mal, ellos van a comer mal. Si nosotros no hacemos ejercicio, ellos no van a hacer ejercicio. Si postergamos y dejamos las cosas para después, pues obviamente ellos nos van a imitar. Entonces ese fue uno de los principales motivos por los cuales cuando nació mi último hijo, dije yo, al mes empecé reto de 30 días. Todo el mundo me dijo, no, te acabas de salir de la cesárea, no, espérate un poquito más, no, disfruta más a tu hijo. Y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Vamos, día uno. Y así empezamos. No fallamos los 30 días entre que caminaba, a veces no tenía ganas, pero salía o menos a dar la vuelta a la cuadra. ¿Por qué es eso? Porque mentalmente tú le estás diciendo a tu cuerpo, puedes hacerlo. Y cuando tú atraviesas esa barrera de la excusa de decir, no tengo tiempo, ay, hoy no quiero, ay, pero mejor mañana. Cuando rompes esa barrera, te vuelves imparable. Y eso fue lo que a mí me pasó. Entonces yo empecé caminando y después al mes de caminar yo le dije a mi esposo, oye, quiero, ¿desde cuándo tengo la idea de hacer un medio maratón? Y me dice, pues ya queda muy poco tiempo para que te prepares. Y le dije, me voy a preparar, punto. O sea, me inscribí y dije, no hay, como dicen por allá, no hay falla. Ya me inscribí. Ahora, ¿cómo lo hago? No lo sé, pero tengo que poner acción. Y obviamente, me escucharán acá varios, me van a dar la razón. La gente te dice, no, ¿cómo crees? Un medio maratón, pero si vienes saliendo de una cesárea, debes de cuidarte, se te va a abrir la herida. Los productos funcionan tal así que yo cuatro meses después estaba corriendo mi medio maratón. Bajé en ese proceso casi 23 kilos y pues vencí la, 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 como te diré, rompí esa, esa barrera de que no podía. Y de ahí en adelante, varias personas me dicen, oye, Ángeles, pero es que qué hace que te mantengas activada si no estás en el gimnasio, estás brincando la cuerda, si no estás, este, corriendo, pero algo estás haciendo. Le digo, porque como líder, independientemente del ejercicio, porque ya no es una cuestión estética, como líder, para que tú puedas transmitir energía a otras personas, tienes que tener energía y se te tiene que notar. Porque hay personas que te dicen, ay, sí, pero es que me dijo que no, pues obviamente no le estás transmitiendo alegría y esa persona va a decir, pues tómate tus productos porque no se te nota de entrada. Punto número dos, actuar en congruencia. Estamos en, bueno, estamos en una empresa de salud y bienestar, entonces, pues obviamente lo principal es, dice Randy Gaze, el primer círculo eres tú. Entonces, todo tenía que empezar conmigo. Empecé a inspirar a más personas y, ojo, una cosa, yo era muy introvertida. Yo no subía fotos porque no me gustaba cómo me veía, tenía una autoestima muy baja y ahorita todo mundo me dice, oye, ¿qué te pasó? No he subido nada. ¿Por qué? Porque todos los días las personas me preguntan, ¿y ahora qué hiciste? Entonces, cuando empiezas a hacer inspiración en más personas, algo que dijo Sonia, yo cuando pasó lo del, o sea, lo dijeron lo del reto de la maleta. Yo lo hice público porque cuando lo haces público no puedes fallar, no puedes fallar a tu palabra. Yo soy una persona de palabra, entonces hay una frase que dice mucho mi esposo que dice, si fallas en planear, estás planeando fallar porque no te estás comprometiendo. Pero no es con las personas, es contigo mismo y todo esto, me darán la razón, se refleja en tu negocio, en tu vida de pareja, con tus hijos. Y otra cuestión, le digo a las personas, tengo varias mamás con hijos, digo, si no haces ejercicio por tu salud, por tu físico, por tener más energía, pues al menos entonces por ser un ejemplo para ellos. Ahorita pasar una foto de mis hijos y mis hijos hay veces que, o sea, ellos en automático se levantaban temprano para pelearse la carriola a ver quién salía conmigo y yo salía corriendo con ellos. Entonces, ver que estoy dejando un legado, ver que estoy mostrándole a otras mamás que sí se puede, porque a veces me dicen, es que la rutina no la pude hacer, aunque hagas la rutina a la mitad, pero ya hiciste algo, ya le dijiste a tu mente, lo logré, ya hay una palomita que te hace sentir bien. Y ojo, algo que no han mencionado acá, como mamás, no me dejarán mentir, pero hay momentos de caos en la casa y hay momentos en los que mamá tiene que tener equilibrio y es importante que lo tenga. Entonces el ejercicio se acopló conmigo porque dije yo, es la manera en la que yo saco mi estrés. Ir al gimnasio o hacer mi ejercicio es algo que no negocio, definitivamente tiene que estar para poder haber un equilibrio. Entonces, como dicen por allá, dentro de todo el caos llega el equilibrio y sí, sí llega, definitivamente se puede. Aquí pues tenemos el ejemplo con tu hermana María, cuatro hijos, o sea, si yo con tres, a veces digo yo, ¿cómo? Cuatro hijos, no. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué podemos decir con esto? Que claro que se puede hacer simplemente que muchas veces nos comemos las excusas. Entonces, no nos comamos las excusas, rompan esa barrera y atrévanse a hacer las cosas. Ay, es que mañana, no lo dejes para mañana, empieza hoy, comprometete contigo mismo y créeme que las cosas van a empezar a fluir a tu favor. Van a empezar a llegar las cosas de abundancia hacia tu vida porque lo estás atrayendo, ¿sí? Eso sería lo que yo compartiría con usted. Oigan, pues yo no sé, yo creo que todas vamos a salir de aquí así literal de ahora sí, vámonos a caminar a lo que sea que tengamos que hacer, ¿no? O sea, como que esta plática te da energía y sinceramente así es, ¿eh? O sea, es día uno, mejor hecho que perfecto. No tengo tenis, no sé qué hacer, nunca en mi vida. Por ahí estaba escribiendo que alguien decía, Olga, en Facebook, dice, esa soy yo, no me gusta subir fotos. A ver, hecho que perfecto, primero empieza, vale un mensaje no solo a ella, sino en general, o sea, vámonos, hagamos algo. Estaba yo escuchando una conferencia en la que decía que hay tres tipos de, uno, actividad física, es la que tenemos todos. Te levantas, te bañas, trabajas, o los niños, o la casa, también aquí hay hombres conectados, por supuesto, no es una plática solo de mujeres, esto aplica a hombres y mujeres. Pues todo eso es una actividad física porque tu cuerpo está teniendo actividad, hay quien es mucha y quien es poca. Después ya empiezas a hacer algo más, que es actividad física más consecutiva, le incrementas ya cuando dices, todos los días voy a caminar media hora. Y después viene el deporte. Quiero decirte que nuestras cuatro invitadas hicieron ahora sí ya deporte, o sea, ya hicieron una meta, un trabajo, un seguimiento. O sea, esa es la invitación a que si yo en lo personal, yo necesito tener una meta competitiva de decir, a ver, la fecha límite es este porque ese es el día que tengo que mandar mi comprobante de que hice mi reto. O en el caso de los corredores, yo también soy corredora, o sea, te inscribiste a la competencia y sabes para cuándo tienes que entrenar. Entonces, qué emoción sería que toda la familia de Inmunotech diga, somos todos, tenemos una actividad deportiva, que nos estamos moviendo e inspirando a otros a que lo hagan, ¿no? Y bueno, pues desde Ángeles, en México, nos vamos nuevamente con Leidy a Colombia. Cuéntanos en tu caso qué pasó, qué te movió a tener esa actividad física que ha pasado en ti, en tu negocio, en tu familia. Adelante, Leidy. Bueno, a ver, Anel, aquí les va. La importancia de liderar con el ejemplo. Para mí eso es muy importante porque tu equipo no va a hacer lo que tú le digas que haga. Ellos hacen lo que te ven a hacer a ti. Entonces, ahí va mi compromiso. Como les dije anteriormente, yo decidí no perderme ningún viaje de la vida Inmunotech y ya llevo cuatro años consecutivos lográndolo. El viaje de Nueva York en el entrenamiento de diamantes y superiores en México, decidí hacer el video allá en las playas de Cancún. Me quedó espectacular que hasta Inmunotech lo montó directamente en la página principal de ellos. El video está ahí. Entonces, es eso. Es motivar a las personas a hacer lo que tú estás haciendo. Yo sé que ellos quieren también ganarse todos los viajes, ganarse todos los premios. Y mi motivación es esa. Todo concurso que saque Inmunotech, yo voy a estar ahí participando. Y gracias a Dios, hasta ahora lo he logrado. Con respecto al ejercicio, no he sido muy amante de hacer ejercicio, pero desde que llegó Performing a Colombia, he sido más constante. He empezado a ir al gimnasio y yo creo que la motivación es lo que lo hace a uno ponerse en marcha. Entonces, encuentren esa motivación porque quieren empezar a hacer ese deporte o esa actividad deportiva como tal y colóquenlo en marcha. Necesitamos solamente con 28 días que lo hagamos consecutivamente, ya se nos va a volver en un hábito. Y cuando ya esté ese hábito, lo que vamos a lograr es tener un resultado y eso es lo que nos va a motivar a seguir ahí. Con los resultados, a seguir impulsando y a seguir haciendo las cosas. En algún momento que la persona quiera tirar la toalla, dejar de hacer su actividad deportiva, vuelvan y retomen por qué decidieron empezar. Y ahí es esa motivación la que te va a hacer no tirar la toalla y persistir y seguir adelante con tus entrenamientos. ¿Qué me ha mantenido a mí? Los resultados que he visto en el gimnasio, la tonificación, el bajar de peso. El Performing es un producto espectacular. No lo dejo de tomar. Lo tomo todos los días cada que voy para mi gimnasio de sagrado. Y en el transcurso del día, cuando estoy haciendo mis presentaciones, mis actividades normales con Inmunote, siempre lo cargo en mi botellita y siempre está conmigo. Gracias. Oigan, es que estaba viendo aquí cómo por acá Regenera Tus Células y dice, es que ¿cuál es su nombre? Porque ¿cómo así? Dice, los hombres hoy jugamos un papel importante en casa. En muchos casos se invirtieron los papeles. O se comparten. En realidad, creo que hoy no es tanto que sea una sesión de hombres o de mujeres. O sea, estamos hablando de la vida en familia. Hoy es diferente. Es integral. Entonces, qué gusto aquí. Los martes es conectarnos todos a saber qué podemos hacer desde nuestras trincheras. Muchas cosas, ¿no? Realmente de eso se trata. Y por ahí también decía Sonia, gracias por inspirar. Estaba muy fría. Esto va para Sonia y para todos. Por eso es bien importante conectarnos a la hoguera. ¿Y cuál es la hoguera? Los lunes con el doctor Ricardo, los martes en esta sesión, los miércoles, la sesión. Bueno, todas las actividades que estamos teniendo todas las semanas. La verdad es que es bien importante estar juntos en la hoguera. Porque es la manera en que, como tú vas hoy, estaba diciendo también por acá, Sonia Justiniano, desde mañana empiezo a correr. Sonia, muchas felicidades. Y si es caminar, y si es tan solo levantarte y hacerle así, felicidades. No, ese es un paso más cerca a muchas metas. No es solo caminar, correr un maratón. Es decir, quiero proponerme algo y lograrlo. Muchas felicidades a todos los conectados. Estoy muy emocionada. Y nos vamos con Marita Valderas para que nos cuentes en tu caso cómo fue. Ya hemos presumido mucho acerca de tus cuatro hijos. ¿Cómo lo lograste? Correr tus 10 kilómetros. Además, yo sé que vas al gimnasio. Es muy aplicada con su gimnasio. Así que adelante. Muchas gracias, Anel. Fíjate que esa parte del ejercicio de niña. Hice ejercicio, obviamente, de joven. Uno piensa que vas a estar como perfectas condiciones y en perfecta línea toda tu vida. Pero realmente, pues obviamente, empecé a tener mi primer hijo, mi segundo hijo, mi tercer hijo, mi cuarto hijo. Y verdaderamente sí se van juntando pues esos kilos de más, ¿verdad? Que se van añadiendo a ti. Pero si además de eso le sumas una especie de negación hacia lo que está sucediendo. Es decir, de repente yo empecé a negarme el hecho de que estaba subiendo de peso. Entonces comencé a subir de peso y tener muy poca actividad física, casi nada. Empecé a comer, como dicen por ahí la frase, ¿verdad? Me comía mis emociones. O sea, empecé a comer, pero por emocional. Entonces pasó un periodo de tiempo, de años yo creo, en donde todo ese acumular, toda esa grasa. La verdad es que me llegaron mis 44 años y dije, oh Dios mío, ya no puedo revertirlo tan fácilmente como antes. Luego escuché una frase que de verdad se los prometo que no he dejado de escuchar en mi mente que dice, tus músculos es la fuente de tu juventud. Y me quedo pensando, es verdad, o sea, el músculo que nosotros podamos formar en el transcurso de nuestra vida es lo que nos va a dar nuestra fuerza, nuestra juventud, nuestra resistencia. Entonces por ahí ya lo dijeron y yo lo quiero volver a repetir de verdad, así enfáticamente. No es opción que quieras, que te antoje, te guste. No es opción. Tienes que hacer ejercicio de fuerza. Agarra dos litros de leche, de agua, de lo que sea y empieza a mover tus brazos. Cómprate unas pesas pequeñas. Haz ejercicio de fuerza para tu espalda. O sea, literal, el ejercicio de fuerza es lo que nos va a dar la posibilidad de cuando tengamos ochenta, noventa o cien años que nos deje vivir Dios, pues que te puedas levantar por ti mismo, que puedas tener esa energía para poder hacer las cosas más básicas. Entonces no es opcional. ¿Quién dijo ya mañana voy a empezar? Felicidades. Y quien dice no, la verdad, qué bonitos testimonios, pero yo no le entro. No es opcional. Tienes que hacerlo. Y la verdad es que la segunda cosa que te quiero decir, Anel, y a todos los que escuchan, es que yo no fui tan valiente como aquellas que publicaron en internet su reto y dijeron yo y me comprometo. Sinceramente yo batallé, no horas, no días, sino que batallé bastante para comprometerme. Primeramente me comprometí con mi familia. O sea, para yo decirles, era una conversación de cómo ven hijos, lo hago, cómo ven chicos, lo hago, cómo ves esposo, sí, sí lo haré. O sea, realmente hubo un conflicto en mi interior porque sabía lo que iba a pasar, que debía de comprometerme y lograrlo, ¿no? Entonces, yo entiendo muy bien cuando alguien dice, es que yo quiero, pero no puedo, o que de repente ves que alguien empieza y no continúa. O es que es una realidad. Tienes un conflicto interior que es a veces difícil lograrlo. Pero, ¿qué creen? Sí se puede. Sí se puede. Simplemente no dejes de correr. O sea, no dejes de hacer las cosas. Por ejemplo, otra cosa que hice también que coincido con ustedes es que contraté a un entrenador. Yo nunca había corrido. Entonces, por ahí en alguno de los, en el video que pusieron, estoy con el entrenador que primero me hizo una prueba de resistencia y obviamente estaba en ceros, ¿no? Entonces, cuando tienes a alguien a quien rendirle cuentas, eso también es poderosísimo. Le puedes rendir cuentas a las redes sociales, por ejemplo, cuando estás activa y estás sube y sube todos los días. Es una forma de rendir cuentas a tu esposo, a un hijo, a un entrenador. Y de verdad hace total diferencia el que puedas entregarle a alguien. Un día que no quieras ir, dices, no, no puedo faltar porque tengo que entregarle cuentas a mi entrenador. Entonces, esa parte es bien importante que te apoyes de alguien. Alguien que te traiga a raya y que te diga, hazlo, hazlo. Busca tener horarios y yo creo que eso te puede, te puede ayudar. Entonces, cuando lanzó el reto Inmunotech, yo la verdad dije, es otra cosa que en Inmunotech he aprendido como a visualizar las cosas, o sea, como a, como les puedo explicar, como a decretarlas, pero no en un sentido poético, sino simplemente decir, yo quiero esa mochila, la quiero. Y entonces, te determinas, te determinas, te determinas hasta que lo logras. Entonces, sé que, sé, sé que el rango es igual porque me pasó igual con el rango. En algunos eventos que yo todavía era oro y yo pagaba como diamante porque yo decía, yo quiero ser diamante, entonces yo voy a pagar como diamante. Y entonces, cuando haces ese tipo de cosas determinada, llegan los resultados, llega tu diamante, llegan los premios, llegan los viajes, ¿verdad? Entonces, Anel, esa parte de la mochila, del reto, yo creo que fue un pretexto para salirme de esa zona de confort, para avanzar un paso más, para dejar esa apatía en la que yo estaba y decir, necesito hacer algo diferente, romper mi rutina y hacer algo diferente, determinarme. Y, obviamente, mis hijos me vieron. Y, obviamente, les presumí, ¿verdad? Les empecé a presumir a su mamá. Entonces, eso hace que les des ese buen ejemplo y que les permitas a ellos conocerte más como alguien a quien admirar, no alguien que se quedó estancada, no alguien que nada más hace estas cosas, sino alguien que admira para que se acuerden y luego ellos también lo hagan. Oigan, bueno, esto que nos acaba de decir Marita es como, lo van a volver a ver y yo lo quiero volver a ver y eso es igual a cómo llego a diamante. Si se dan cuenta, es como su maleta igual a diamante o al rango que tú quieras o a oro o a plata, al rango que estés buscando. Es de cuenta como si te hubieran dicho, si haces un reto durante tres meses, vas a ganarte esa maleta llena de nutrientes de inmunotec, ¿no? Haz de cuenta lo mismo, pero en el plan de compensación. Es exactamente lo mismo, como haces una cosa, haces otra, haces todas. En ese sentido, me encanta porque hoy ese es el sentido de la conferencia. Estamos hablando del tema deportivo, pero aplica para todo en la vida. Me encanta María Elizabeth que dice, no es cuántos kilos pierdes, sino cuánta vida ganas. Me encantó tu frase, la voy a adoptar. Y se nos fue el programa, esto es increíble, señoras y señores. Nos queda un minuto para que cada una de ustedes se despida con algún mensaje, con algún tip, con lo que ustedes quieran compartir. Ya no las voy a presentar. Le pido cada una de ustedes un minutito. Sofía y después Ángeles, después Lady y al final Marita. Adelante, Sofía. Listo. Bueno, ahí les dejo unos tips. Primero que se comprometan, súbanlo, que les dé pena a redes sociales, como decía también aquí tu hermana, ¿no? Entonces, el compromiso, si tienes la posibilidad de invertir, invertí porque si no te va a doler no comprometerte con eso. Y si no, a mí también me tocó hacerlo. Me iba a correr, a caminar sin dinero, ¿no? Sin dinero para volver a mi casa, retornar, caminando aunque sea, ¿no? Entonces, para no tener la tentación de tomarme una movilidad o algo y retornar. Así que sin dinero y así por lo menos vas a volver caminando, ¿no? Entonces, pero y así todos los días. Ese es un tip que les doy. Y otra, me inscribí a una carrera de 5K. Entonces, obviamente, tengo que prepararme para eso. Tengo un mes para prepararme. Ya les voy a contar en otra sesión. Entonces, hacer ese tipo de compromisos para que podamos hacer este tipo de retos y mejorar nuestra calidad de vida. Un saludo para todos. Y yo soy 100% Inmunotech. Adelante. Hola, bueno, excelente. Mira, ¿qué te digo? Ponte la meta que vaya acorde con lo que tengas en este momento, en cómo estés, porque no es lo mismo que te, y ojo, este es un tip importantísimo. No te compares con el resultado de alguien más. Cada quien tiene su proceso, se lo digo a mi equipo. Disfruten su proceso, disfruten empezar a activarse, disfrútenlo, porque si lo sufren, lo van a dejar, ¿sí? Y uno no deja algo que disfruta, ¿sí? Entonces, pónganse una meta, la que vaya acorde a lo que, a sus objetivos vayan. Y ojo, algo importante, una vez que cumplas esa meta, ahorita ya lo dijo Anel y yo creo que ya me lo puse en meta, ya esa maleta la voy a poner un diamante, es subirla al nivel. Ya cumplí este reto y es algo que se los digo brevemente, yo gané el reto de Sport en el 2022, 23, perdón, gané el reto de Shake It Off, gané este reto finalmente y ahorita la siguiente meta es el diamante. Entonces, pónganse la meta, lo hago público, pónganse la meta de cuál es lo siguiente, en lugar de bajar el esfuerzo, subirla al esfuerzo y darle adelante. Disfruten el proceso y créanme que su vida va a ser otra. Ese es mi consejo. Gracias, gracias. Adelante, Lady. Bueno, la idea es, como dijimos desde el principio, la motivación, el porqué poderoso, que lo apliquen para todo, no solamente para alcanzar los premios, sino que para todo lo que se propongan día a día, hay que encontrar ese porqué y esa motivación. Entonces, si están pensando en cómo crecer o cómo alcanzar su siguiente rango, enseñen a sus equipos, no es tanto enfocarse en qué es lo que yo quiero lograr. Si yo quiero lograr el diamante, no es solamente que yo quiero alcanzar el diamante, es ayudar a tu equipo a formar oros. Enfócate en ellos porque ellos son los que te van a llevar a ese rango tan anhelado. Yo hice mi diamante solamente con cuatro personas. Ayudé a esas cuatro personas que querían hacer su rango oro. Entonces, me enfoqué en ellos y por ende llegó mi rango diamante y así mismo aplica para todos. Póngase su meta, su propósito, su motivación, que eso es lo que los va a tener ahí. Y algo muy, muy importante es generar ese hábito, porque ese hábito es el que va a lograr que no desistamos, no tiremos la toalla y que seamos constantes día a día. Se me olvidó comentarles, ahorita iniciando, que gracias a Dios ya mi hija está en el tercer semestre de medicina veterinaria. Cierro con eso. Vamos bien con esa meta y ese propósito. Wow, qué genial. Pues mira, yo quiero despedirme con esto, que yo creo que fue uno de los principales aprendizajes de este reto. Porque el día uno, me acuerdo perfectamente, yo me puse como meta a correr 10 kilómetros. Ese fue como el reto específico. Yo ya venía de estar haciendo ejercicio en el gym, en clases realmente, no el gimnasio, sino clases. Entonces, cuando fue el día uno para entrenar para el reto de 10 kilómetros, me encontré con el peor enemigo que tienes en la vida. Yo creo, todos los tenemos. Es esa vocecita que cuando yo estaba en la caminadora así, todavía no daba ni tres pasos y ya estaba diciéndome, oye, esto va a ser difícil, esto está muy cansado, ya te cansaste, está doliendo la rodilla. No, no es la rodilla. O sea, era impresionante mi conversación. Entonces, le comenté al entrenador, a Eclis, y le dije, es impresionante todo lo que hablo en mi cabeza al estar corriendo, ¿verdad? Me estoy diciendo, y me dice, sí, en el deporte el resultado es el, no sé, noventa y tantos por ciento me dijo mental y el 10 por ciento es físico. Y creo que eso sería mi tip o mi último mensaje que les quiero dar. O sea, realmente, si uno vence esa vocecita, si tú vences y lo detienes y le dices, esto que me estás diciendo no es real, no es verdad, porque no es cierto que estaba cansada, no es cierto que me dolían las rodillas, no es cierto que no podía, sí podía seguir. Entonces, creo que cuando logras silenciar esa voz que te dice no, no o no, entonces es cuando te das cuenta del verdadero, de la verdadera capacidad que tienes y de lo que realmente puedes alcanzar. Entonces, bueno, pues creo que ese fue mi mayor, este, mi mayor aprendizaje. Y muchas gracias, Inmunotech, por todo lo que nos das. Ay, gracias. Oigan, me encantó esta sesión, estoy feliz a rolarla, a compartirla, a que cada vez más personas sepan que en Inmunotech tenemos algo muy grande, un regalo completo que las personas pueden tener. Nos despedimos de esta sesión, les agradezco a cada una de ustedes. Gracias a Sofía, gracias a Lady, gracias a Ángeles, gracias a Marita y a todos los conectados. Quiero destacar al doctor Gustavo de Vivero, que lo vio bien conectado, si lo vieran en pantalla. O sea, él está todo así, yo creo que está en quirófano, no sé en qué está. Que está así todo vestido. Ah, míralo, ahí lo están viendo en pantalla. No quería dejar de mencionarlo, doctor, que bien verlo. Así todos nos podemos conectar, aprender y conectarnos a la hoguera, que es lo que hacemos aquí en esta videoconferencia. Les mando un abrazo, cerramos la sesión. Gracias, Néstor, como siempre, por apoyarnos en los controles. Un abrazo a todos y nos vemos. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.